Gracias. A través del seminario de inducción a la formación interdisciplinaria en psicología, nos da mucho gusto, nos complace tener aquí al maestro David Pabón Cuellar, el doctor Carlos, perdón, David, doctor, David, doctor Carlos Gómez y doctor Carlos Arduquerque, quienes forman esta mesa de diálogo llamada Los Teóricos de la Sospecha ante el Discurso de la Universidad. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de cada uno de los proponentes. El doctor David Pabón Cuellar es psicólogo y filósofo mexicano, reconocido por sus investigaciones y reflexiones en la intersección entre el marxismo, la psicología crítica, el análisis del discurso y el psicoanálisis de Jacques Lacan. Doctora en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en filosofía por la Universidad de Rubén. Estudió y enseñó en el departamento de psicoanálisis de la Universidad de París 8. Actualmente es profesor de filosofía y psicología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dirige la revista anual electrónica de libre acceso, teoría y clínica de la psicología y es editor asociado de Psychology and Politics International. Muchas gracias doctor David por su tiempo. El doctor Carlos Gómez Camarena practica el psicoanálisis en la Ciudad de México. Es académico e investigador del departamento de comunicación en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es profesor en la UACM y miembro fundador de Nodaléctica Lacaniana. Es doctor en psicoanálisis por la Universidad de París 7 de Biderot y miembro de la ASOS o Asociación Franco-Mexicana de Psicoanálisis. Hizo una formación de tres años en el Colegio Clínico de los Foros del Campo Lacaniano. Actualmente es coordinador en México del Proyecto Internacional de Investigación, Estimasis, Critical Theory for the Global Soul, financiado por Andrew Mellon Grant. Muchas gracias. Y el doctor Carlos Albuquerque, docente de nuestra facultad, psicoanalista, doctor en filosofía y autor del libro Lacan Nietzsche. Les explico la dinámica. Cada uno de nuestros ponentes va a exponer sobre el tema y al final daremos un tiempo para el diálogo que se busca en esta mesa. Entonces, por favor, doctor Pablo Cuella, les doy la palabra. Quiero empezar por dar las gracias a Laura y a Carlos Albuquerque por organizar este evento y por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente. Además, es un gusto y un honor para mí compartir la mesa con estos dos Carlos que hay a mi derecha. Voy a leer un texto. Ya me conocen, es mi costumbre aquellos que me han escuchado y ya tendremos tiempo de comentarlo, discutirlo posteriormente. Voy a hablarles de Marx, la educación y la universidad. De Marx y de los marxistas también. Bien. Hay quienes piensan que el mayor problema de nuestra sociedad es la falta de educación. Este problema es el origen de todos los problemas. La violencia, la corrupción, la miseria y la desigualdad, por ejemplo, serían provocadas por una insuficiente educación. Va a volverlo más pacífico, más honesto, más próspero y más igualitario. Un pueblo educado, también más criterio y sería, lógicamente, más exigente con su gobierno, más democrático, menos conformista y menos manipulable. Todo se resolvería con educación. Esto es, al menos, lo que muchos piensan desde hace muchos años. Entre quienes más lo han pensado, está el primer gran socialista utópico del siglo XIX, el empresario británico Robert Owen, quien intentó construir el socialismo a través de una estrategia educativa. Educar, para Owen, era el medio más efectivo para transformar profundamente la sociedad. El cambio de la sociedad, debido por Owen, que no era una revolución en el sentido estricto del término, pasaba necesariamente por la educación. Owen dio un rápido y agudo cuestionamiento por parte de Karl Marx en la tercera de sus tesis sobre Feuerbach. Lo que más que el formal socialista inglés fue su extraña concepción del educador como agente de cambio social. ¿Cómo podría un profesor transformar la sociedad existente cuando se le encarga, precisamente, que la represente ante los estudiantes, que los familiarice con ella, que la justifique y la racionalice, que los ajuste a sus normas, que los haga someterse a sus instituciones, que les enseñe a obedecer y respetar sus leyes y sus valores? Hay que entender bien que el docente no es el centro de habilidades y conocimientos. Es también, en los términos del marxista francés Louis Althusser, un promotor de las reglas del orden establecido, estoy citando Althusser, es decir, de modo más preciso, un agente de reproducción del sometimiento a la ideología dominante. Fin de cita. La función del educador es permitir que la cultura humana, con sus habilidades y conocimientos, pero también cierta sociedad, con su ideología dominante y con su orden establecido, se transfiera a las nuevas generaciones y se perpetúa a través de ellas. El educador, en efecto, desempeña la función conservadora de reproducir la sociedad existente y no la función revolucionaria de transformarla, al menos desde este punto de vista. Si Owen piensa que los maestros pueden transformar la sociedad, es porque olvida que forman parte de ella y que la encarna ante los estudiantes. Prefiere imaginar que los profesores están fuera de la sociedad, por delante de ella, más arriba que ella. Esto es algo que Marx le reprocha explícitamente a Owen. Su ilusión de que los educadores, cito a Marx, están por encima de la sociedad. Fin de cita. Bien sabemos que no es así, que los maestros no estamos por encima ni por delante, sino aquí atrás, aquí abajo, en donde se despliega la sociedad en la que nos tocó vivir. Es por eso que no podemos cambiar la sociedad, porque somos como ella, somos ella, la reproducimos por el simple hecho de ser lo que somos. Como bien lo sugiere Marx en la misma tercera tesis sobre Feuerbach, para que el educador pudiera transformar al educar, él mismo debería transformarse al educarse. Él mismo, como dice Marx en sus propios términos, a su vez necesita ser educado. ¿Y quién podría educarlo de tal modo que lo transformara y lo convirtiera en agente de cambio, cuando sabemos que todos los educadores disponibles, todos los que hay, están atrapados en lo que es y se reproduce a través de ellos? Nos guste o no, todos perpetuamos de algún modo el capitalismo, el clasismo, el racismo, el colonialismo, el sexismo, el especismo y los demás sismos con los que designamos aquello ideológico de lo que no logramos liberarnos como educadores. ¿Cómo liberarnos de todo eso a nosotros para poder liberar después a los demás? ¿Cómo transformarnos para poder transformar la sociedad? ¿Cómo cambiarnos para cambiar el mundo? La respuesta de Marx es desconcertante. La única manera de cambiarnos para cambiar el mundo es, paradójicamente, cambiando el mundo. Esta respuesta es diametralmente opuesta a la de quienes imaginan que el cambio empieza por uno mismo. Para Marx, por el contrario, el cambio empieza por el mundo. Mientras no hayamos cambiado el mundo, el mundo será un impedimento infranqueable para que yo cambie. Es por esto que debo unirme a nosotros y juntos cambiar el mundo que nos impide cambiar a cada uno de nosotros. El cambio no empieza por uno mismo, sino por el mundo. En otras palabras, el cambio emana de la revolución y no de mi educación. Los educadores no pueden verdaderamente cambiar la sociedad al cambiarnos a cada uno de nosotros, como lo creó Owen, sin que antes la sociedad se haya transformado hasta el punto de reeducarlos para convertirlos en agentes de un verdadero cambio, como lo sugiere Marx. Eso es así porque la esfera educativa no está fuera de la sociedad, sino que forma parte de ella y solo puede transformarla cuando ella misma se transforma. Si es la sociedad la que siempre educa a los educadores, es la nueva sociedad, la sociedad renovada, ya transformada por ella misma, la que debe reeducar a los mismos educadores en un sentido transformador. Es el mundo, en otras palabras, el que puede perpetuarse o cambiarse a sí mismo a través de la educación y de otros medios, pero el cambio debe ser del mundo y no solo de la educación. El cambio no puede ser tan solo educativo, sino que debe ser un cambio social revolucionario. La transformación debe ser de la sociedad para poder ser también de la educación en la sociedad. Es poco lo que la educación puede hacer por sí sola. Reconocer esto es también una forma de ser materialista y no idealista. Mientras que el idealismo de Owen lo hace considerar únicamente su ideal educativo, el materialismo de Marx le permite remontarse a condiciones materiales tan determinantes para la educación como son el contexto cultural histórico en el que se realiza, el régimen económico en el que reposa, la sociedad a la que sirve o pretende servir, la clase dominante en esta sociedad, sus intereses de clase, la ideología fundada en tales intereses y todo lo demás que hace que la escuela y la universidad sean lo que son y funcionen como funcionan. Marx es consciente de que la educación responde a determinaciones culturales, históricas, económicas, sociales e ideológicas. Estas determinaciones atraviesan el espacio educativo y dejan poco margen de maniobra para quienes educan a las nuevas generaciones, ya sean familiares, canguros, maestros de escuela e incluso catedráticos de universidad. En todos los casos, los educadores no proceden tan libremente como parece a primera vista. Ni siquiera sería correcto decir que la educación que proveen sea tarea exclusiva de ellos o que estén solos con aquellos a quienes educan. Tampoco podríamos afirmar que hay una relación directa, inmediata, entre educadores y educandos. Existe siempre lo que Marx y Engels describen en el manifiesto comunista, lo cito, como una intromisión de la sociedad en la educación. Fin de cita. Esta intromisión resulta inevitable. Marx y Engels ni siquiera piensan que deba ser abolida en el comunismo. Lo que sí consideran que los comunistas deben suprimir, lo cito, es la influencia de la clase dominante en la educación. Fin de cita. El problema de tal influencia es que tiende a subordinar el proceso educativo al propósito de dominación de la clase dominante en turno. Esto es algo que el marxista argentino Aníbal Ponce, que murió en nuestro país, mostró de manera magistral en cada una de las etapas de la historia en las que se detuvo al escribir su famoso libro Educación y lucha de clases. Después de servir en Grecia para entrenar a valientes guerreros o a hombres prósperos y ociosos, el proceso educativo fue utilizado en Roma para defender los intereses del Estado, en la Edad Media para fortalecer al clero y la nobleza o para permitir ascender a la naciente burguesía, en el Renacimiento para convertir a los hombres de negocios en diplomáticos hábiles y en el capitalismo industrial para formar económicamente a los capitalistas y para suministrarles ingenieros, técnicos y obreros capacitados. En esas estamos todavía. Como nos lo muestra Ponce en el resumen que acabo de hacer, en cada periodo histórico, de un modo u otro, la educación es convertida en un instrumento al servicio de la clase dominante. Es para dominar que se enseña lo que se enseña y que se enseña cómo se enseña. Los contenidos y las formas de la enseñanza obedecen así, al menos en cierto grado, a una lógica de poder, control y dominación. Eso es algo que puede comprobarse con facilidad en la actual educación universitaria. Recordemos y completemos algunos ejemplos esclarecedores que encontramos en la conferencia Marxismo, Educación y Universidad que el marxista colombiano Stanislaw Zuleta dictó en 1975. En lo que se refiere a la forma en la que se educa, Zuleta detecta dos fenómenos interesantes a los que deseo referirme. El primero es la enseñanza de los resultados y no de los procesos que producen esos resultados. En otras palabras, en lugar de enseñar a pensar, proporcionamos un saber el cual, por cierto, resulta indisociable de la dominación. El maestro, en efecto, sólo transmite una ración de saber, del saber siempre internamente imbricado con el poder, en lugar de instruir en algo tan subversivo para el poder como es nuestro pensamiento. Inspirándonos en Lacan y en su lectura de Marx, podemos decir que el problema del pensamiento es que proviene de quien lo piensa, del sujeto con su existencia y su experiencia, con su deseo y sus anhelos, con su verdad que le da un criterio y un parámetro para juzgar el saber y sus restos, degradados, erosionados y desintegrados, como son los datos o las informaciones. Todos estos pedazos de saber, indispensables para el buen funcionamiento del sistema, pueden reflexionarse, cuestionarse y refutarse al pensarse. De allí que no convenga el pensamiento en la institución universitaria. Desde luego que la universidad enseña un poco a pensar, pero sólo un poco, lo justo necesario para que el profesionista cumpla escrupulosamente su función al manipular el saber y así mantener el sistema en funcionamiento. El profesionista debe aprender a pensar únicamente lo suficiente, no demasiado, no tanto que resulte riesgoso para el sistema y para su dominación. La otra forma en que la universidad le sirve a lo que domina o a quienes dominan, según Zuleta, es la sectorialización y la especialización, es decir, la enseñanza de sólo un sector del saber y no de lo demás, de tal modo que las diferentes facultades universitarias se reparten el saber como si fuera un pastel o una pizza homogénea, fácilmente divisible en porciones iguales, y no lo que es, lo que es de verdad una estructura en la que las diferentes partes sólo tienen sentido por su relación con las demás. La facultad de economía se queda con los procesos económicos, mientras que sociologiza monopoliza los fenómenos sociales, psicología los fenómenos mentales y medicina las enfermedades físicas. Al hacernos perder la imagen de conjunto de la realidad, esta fragmentación del saber, como lo mostró Lukács, nos vuelve incapaces de realizar una crítica de la sociedad en la que vivimos, pues nos impide ver, por ejemplo, que el proceso capitalista estudiado en la facultad de economía suscita la situación de incertidumbre social aprendida en sociología, que a su vez provoca formas de ansiedad enseñadas en psicología y aumenta la incidencia de las enfermedades cardíacas revisadas en medicina. Los estudiantes de cada carrera tienen sólo una pieza del rompecabezas, pero les faltan las demás. Esto les impide aclarar cómo se perpetran los crímenes cotidianos del capitalismo. Es así como la dominación capitalista recibe un servicio valiosísimo de la fragmentación universitaria del saber. Fragmentar es una estrategia infalible para borrar las pistas del sistema. Fragmentar el saber e inhibir el pensamiento son dos aspectos en los que la forma de educar sirve para dominar. Ahora bien, además de la forma de transmitir lo que se enseña, Zuleta se refiere también a lo enseñado, lo transmitido, el contenido educativo. En este caso llama la atención que no se enseñe lo que uno podría considerar lo más importante para cada profesión. Resulta llamativo, por ejemplo, que los estudiantes de leyes y derecho no aprendan algo tan crucial, podría ser lo más crucial, como explicar y entender los actos de las personas. Esto es así porque el poder tan sólo requiere que aprendan las leyes y sepan aplicarlas al establecer los delitos, condenarlos, imputarlos a alguien, responsabilizarlo y castigarlo por cometerlos o a lo sumo defenderlo y excusarlo por algunas circunstancias atenuantes, pero no entenderlo, no explicar sus actos, no ir a las causas últimas de tales actos, las cuales, como bien sabemos, suelen encontrarse en la sociedad. Los futuros abogados, fiscales y jueces no vienen a la universidad para aprender a hacer justicia al descubrir al verdadero culpable, a la sociedad capitalista, por ejemplo, sino para aprender a ser injustos al descargar la culpa de la sociedad en cada sujeto. El condenado será el ladrón y no el capitalismo que lo ha convertido en ladrón, el capitalismo que lo ha asumido en la miseria o que ha encendido su ambición insaciable, el capitalismo que le ha enseñado a robar al despojarlo de todo, al explotarlo sin cesar, al empujarlo a explotar a los demás, al identificar el robo con el éxito en la vida. Si los estudiantes de derecho aprendieran verdaderamente a impartir justicia, entonces quizás sus profesores debieran enseñarles a luchar contra el capitalismo y no a encubrirlo para culpar a sus víctimas. Lo cierto es que los estudiantes de derecho deben formarse en este encubrimiento, deben aprender así el arte de la injusticia, porque es lo que la dominación requiere de ellos. La dominación misma es una forma de injusticia y tan solo puede reproducirse a través de los especialistas de injusticia como lo son la mayoría de los participantes en el supuesto sistema de justicia. El derecho que se enseña en la universidad sirve para encubrir el capitalismo. Es exactamente lo mismo que ocurre con otras carreras, como la psicología o la medicina, con las que la dominación capitalista se encubre al distraernos con sus consecuencias, con sus efectos nocivos, con sus manifestaciones sintomáticas. Los futuros médicos, en efecto, deben aprender a tratar los síntomas como el cáncer o la desnutrición o la gastroenteritis y no las causas patógenas más profundas como la mortífera lógica del capitalismo que sume a los sujetos en la miseria, en el hambre y en la insalubridad o que los envenena con sustancias cancerígenas altamente redituables. ¿Y qué decir de los estudiantes de psicología que se adiestran en el tratamiento de síntomas como nuestro estrés, nuestra soledad, nuestra depresión o nuestra agresividad en lugar de prepararse para curarnos de la sociedad capitalista que nos estresa, nos aísla, nos deprime y nos vuelve tan agresivos? Los futuros psicólogos también deberían aprender a luchar contra el capitalismo para aprender lo que dicen que aprenden mientras estudian. Igual quienes estudian medicina. Los estudiantes de las profesiones de salud física y mental deberían estar entrenándose para solucionar el mayor problema de salud que tiene la humanidad actual, el capitalismo del que provienen una gran parte de nuestras enfermedades en lugar de aprender solamente a tratar las enfermedades, a paliar los síntomas del capitalismo. Al especializarse en los síntomas, los futuros médicos y psicólogos están aprendiendo a encubrir el capitalismo, pero también a reducir las tensiones que podrían ponerlo en peligro. Los profesionales de la salud, en otras palabras, están instruyéndose en el mezquino arte de aliviar los efectos de tal modo que se mantenga lo que los causa. Es así también como la educación de futuros médicos y psicólogos, al igual que la de futuros abogados, está contribuyendo a perpetuar la devastadora dominación capitalista. ¿Cómo detener o al menos estorbar un poco al capital en el terreno educativo? ¿Cómo hacer para que la educación deje de ser tan útil como lo es para la dominación capitalista? Lo primero, en la perspectiva marxista, es intentar que el proceso educativo se desvincule y se distancie lo más posible de las clases que dominan y de aquello que domina a través de ellas. La educación debe liberarse, al menos en cierto grado, aunque sea mínimo, de la esfera de influencia de las empresas y de los empresarios, de los sectores económicos dominantes y de sus intereses, del capital y de los capitalistas, de los burgueses y de su ideología, que lo impregna todo en la sociedad y también en el sistema educativo, quienes estamos en el ESNI lo sabemos. Aunque se diga fácil, no lo es liberarse de todo esto. Puede resultar imposible en una escuela o universidad privada que sólo existe para formar a los señores o lacayos de la clase dominante, pero puede ser también imposible en la institución pública de un Estado capitalista como el neoliberal, totalmente subordinado a los intereses de la misma clase dominante. Entendemos a Marx cuando se indigna en su crítica al programa de Gota contra el Partido Obrero Alemán porque reivindica, lo cito, una educación popular a cargo del Estado, fin de cita. Marx piensa que el gobierno debe limitarse a suministrar los recursos logísticos, legales, económicos y humanos que se necesiten para sostener la educación pública, pero protesta con vehemencia contra la decisión, lo cito, de nombrar al Estado el educador del pueblo, fin de cita. Esta decisión es una manera, quizá indirecta, pero efectiva, de mantener la subordinación del proceso educativo a la dominación de la clase que se vale del Estado para dominar. Para limitar la incidencia de la dominación en la educación, es preciso restringir también la influencia gubernamental en las instituciones educativas. Marx dice tajantemente, lo cito, lo que hay que hacer es sustraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno, y agrega, es el Estado el que necesita recibir del pueblo una educación muy severa, fin de cita. Lo que Marx plantea de manera provocadora es que la enseñanza debe ir del pueblo hacia el gobierno y no del gobierno hacia el pueblo, es decir, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ya que el Estado no tiene absolutamente nada que enseñar, no está en condiciones de educar al pueblo, sino que más bien debe ser educado por el pueblo. Así como para el joven Marx los educadores de Owen debían ser educados por la sociedad, así también para el viejo Marx el gobierno debe ser educado por el pueblo. Es así como práctica social y popular como la educación puede cobrar sentido para Marx. Lo que él quiere es la revolución de un pueblo educándose a sí mismo y de paso educando al gobierno. Esto implica la existencia de una sociedad revolucionaria transformándose a sí misma y educando a sus educadores en la dirección revolucionaria que ella misma decide. No hay aquí más educación que la impartida por la misma sociedad y por el mismo pueblo. Es el pueblo el que educa y se educa. La gran educadora es la misma sociedad. ¿Cuál podría ser, entonces, la suerte de nosotros los maestros de profesión? ¿Acaso los profesores perderemos nuestro empleo en la visión de Marx? No exactamente. Desde luego que podemos continuar ejerciendo la docencia, pero siempre y cuando nos reconozcamos como el pueblo que somos, como el pueblo que se basta para educarse a sí mismo y en el que nos confundimos con los estudiantes y con todos los demás que tienen tanto que enseñar como tenemos nosotros. De lo que se trata, en otras palabras, es de resignarse a que nuestra escuela y nuestra universidad no están fuera de la sociedad, sino adentro, por la simple razón de que no hay ninguna fuera, ningún puesto a social externo de observación objetiva, ningún exterior científico para observar el interior ideológico, ningún metalenguaje que pueda ser hablado, como bien decía Lacan. Sólo hay eso que fue tan bien descrito por Lukács, eso que no deja de hablar cada vez de manera diferente a través de cada uno de nosotros. Únicamente hay eso que podemos concebir como una sociedad expresándose de manera diferente por la boca de cada una y de cada uno, permitiéndole así a cada uno y a cada una enseñarnos algo único a todos los demás. Todos tenemos demasiado que aprender y algo absolutamente diferente que enseñar. Al ser absoluta, la diferencia no deja de reducirse a una desigualdad, no deja reducirse, no se le puede reducir a una desigualdad entre más y menos que enseñar, entre más y menos derecho a enseñar, entre docentes y estudiantes, entre sabios e ignorantes, entre expertos y aprendices, entre doctos e indoctos, entre doctores y maestros, entre maestros y licenciados, entre maestros de escuela y masas populares, o entre vanguardias intelectuales y retaguardias obreras. Todos estos binarismos, como bien lo denunció Rosa Luxemburgo en su momento, existen solamente para que no aprendamos todo lo que todos podemos enseñarnos. Es para no saber que supuestamente sabemos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Los niveles del supuesto saber son capas impermeables que tan solo sirven para impedir que se difunda el saber de la verdad. Independientemente de esa función de censura, tales niveles no tienen razón de ser. No tiene sentido situarnos unos encima de otros en una jerarquía, porque somos incomparables, irreductiblemente singulares, absolutamente diferentes. Esto nos hace iguales, iguales en nuestra diferencia y nos impide ser desiguales, reduciendo a ficción todo lo que aparentemente nos vuelve superiores, como los títulos universitarios, las distinciones que recibimos del gobierno en la educación pública, los precios a los que se nos compra día tras día, esos objetos en los que radica nuestro goce de maestros, nuestra posición de poder y de supuesto saber. Para ser educadores, en el hondo sentido que Marx le confiere a esta palabra, es preciso que nos pongamos en el humilde lugar que nos corresponde y que renunciemos a la posición fantasmática por la que imaginamos volar por encima de la sociedad. Es necesario que pongamos los pies en la tierra, observando la severa lección que recibimos del propio Marx en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, y que aceptemos que estamos en la sociedad y que es ella misma la que nos hace imaginar que volamos por encima de ellas con nuestros doctorados y nuestros grados SNI y lo demás. Debemos reconocer que es ella la sociedad que se obstina en perseverar en su propio ser, la que nos ha maleducado, la que nos ha enseñado nuestra engreída estupidez burguesa, pero es también ella, tan solo ella en lo que tiene de contradictoria y de potencialmente revolucionaria, la que puede reeducarnos transformarnos, liberarnos. Concluyo. ¿Cómo diablos puede liberarnos la sociedad a través de nuestra educación? ¿Qué podemos recibir del proceso educativo social que se traduzca en libertad para nosotros? ¿Qué sería capaz de hacernos libres? La respuesta de Marx, como bien lo notó alguna vez Eric Fromm, es la misma de Freud, la misma que encontramos en el Evangelio. Ya la conocen, es la verdad la que nos hará libres. Tan solo podemos liberarnos cuando la sociedad nos revela de algún modo nuestra verdad. Esta verdad, que no debe confundirse con el saber, es lo que aprendemos de la sociedad cuando somos educados por ella en un sentido liberador. Considero que es por la verdad que la educación, como lo apunta un fabricante vidriero citado por Marx en El Capital, puede ser peligrosa al volver independiente a la clase obrera. El proletario no puede pensar en liberarse mientras no haya pensado en la verdad indignante de su proletarización. Este pensamiento es la conciencia de clase de cada obrero, es la forma en que él y sólo él resiente su condición de clase. Es una conciencia de ser nosotros que por ser de él resulta liberadora para él, para él como uno de nosotros y así también siempre de algún modo para nosotros, aunque nunca de ningún modo para todos, ni siquiera para todos nosotros. Nuestra libertad sea lo que sea tan sólo puede provenir de la verdad propia de la existencia y de la experiencia única de cada uno de nosotros. Me refiero aquí a la verdad irreductiblemente singular del ser nosotros de cada uno de nosotros, la verdad insoportable de la inserción de cada uno en aquello que denominamos pueblo y sociedad, la verdad económica política del malestar en la cultura, del sufrimiento del saber, de la opresión y de la represión, de la enajenación y la explotación de cada vida como fuerza de trabajo del sistema. Esta verdad que se descubre lo mismo en la histérica de Freud que en el proletario de Marx es una diferente para cada uno, en cada momento histórico y en cada punto de la sociedad y es por eso que tan sólo puede conquistarse a través del pensamiento de cada uno, de cada sujeto, de cada clase y de cada coyuntura en la historia, de cada comunidad y de cada cultura o subcultura y no a través del saber que resulta del pensamiento de otros y que pretende ser válido para todos. La simple transmisión de saberes pretendidamente universales como en la educación bancaria denunciada por Freire no sirve sino para desviarnos de nuestra libertad al distraernos de nuestra verdad y de su particularidad. Si queremos aprender a reconcentrarnos en esta verdad liberadora, tenemos que enseñarnos a pensar, a situarnos por nosotros mismos en el nivel de la universalidad, a conocer las heridas por las que nos vinculamos con los saberes ya elaborados. No debemos continuar dedicándonos, pues, a entregar cúmulos de saberes ya elaborados por más verdaderos que sean. Mucho menos tenemos que seguir limitándonos a suministrar paquetes de supuestos saberes tan engañosos como los datos y las informaciones que inundan cada vez más el ámbito universitario y que tan sólo sirven para ahogar la verdad en donde sea que se encuentre. Esto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer a la división del sistema de universidad abierta por estos espacios. Se han repetido mucho en este mes. Muchos eventos. Quiero agradecer a Laura Nava por haber organizado este evento con nuestros muy, muy distinguidos ponentes. Me siento totalmente honrado de estar entre tan distinguidos pensadores. Escuchar al doctor Pavón Cuellar siempre es un placer. Es una cosa que lo mueve a uno muy profundamente escucharlo. Estar aquí con mi tocayo. El doctor Carlos Gómez es una gente preparadísima en el ámbito del psicoanálisis y la teoría crítica. es realmente un placer estar aquí con ustedes. Mi exposición como verán vamos pasando de diferentes autores diferentes pensadores de la bien llamada escuela de la sospecha. Lo voy a hablarles de Nietzsche. mi exposición se titula Nietzsche entre el saber y la verdad. Parto para esta exposición de la tercera consideración intempestiva también conocida con el título Schopenhauer como educador. En este texto Nietzsche hace un elogio al pensamiento de Schopenhauer y a su manera de enfrentar con su filosofía cargada del prefijo de oposición anti anti-hegelianismo anti-sistémico anti-idealista anti-estatal la cual se contraponía al establishment cultural académico de su tiempo. Nietzsche ve en esta obra un aspecto atemporal que colocaría a Schopenhauer como un contemporáneo suyo. Incluso sabemos lo preciado que fue para Nietzsche la noción de antídoto como oposición a la enfermedad ya sea ante la erudición academicista los valores judio-cristianos y la moral burguesa los cuales envenenaron aleros sin conseguir matarlo pero lo transformaron en vicio. para Nietzsche como para Schopenhauer la filosofía institucional ha corrompido el espíritu filosófico al ponerlo al servicio de la moral del estado encargado de generar empleados filosóficos que buscan someter al individuo a una obediencia de tipo religiosa ya sea en lo social lo estatal o en el ámbito científico para el servicio de la reproducción del sistema incluso hoy exclusivamente al servicio del capital anteriormente esta enseñanza servil estaba expuesta casi únicamente por la iglesia y las aulas escolares hoy en día su propagación son principalmente los más media Schopenhauer y Nietzsche critican esta posición de servilismo generado por la reproducción de la moral burguesa moral del esclavo moral adaptativa reproducida por académicos y por los operadores de terapias comportamentales y psicofarmacológicas con fines adaptativos ¿cuántas veces hemos escuchado esta aparente denostación por parte de la tecnocracia de que la filosofía no sirve para nada sin embargo tienen razón pero por las razones equivocadas no es que la filosofía no sea de utilidad para la vida sino que no es sierva de nadie no obedece a ningún amo para Nietzsche la filosofía no está al servicio de nadie sino que ella misma es amor a la verdad siendo esta horrible y violenta es decir este amor a la verdad es algo que debe trastocarnos debe denunciar las ilusiones que están en contra del despertar a la vida no diremos que Nietzsche busca la superación personal que se escucha como folletín de autoayuda de tienda departamental sino diremos por el contrario que esta verdad nos convoca a encontrar el propio estilo nuestra manera singular de enfrentar la vida con valor con convicción trágica no a la manera del sacrificio cristiano sino en la altivez del sujeto ante el destino funesto de la existencia de un Héctor que enfrenta al semidios Aquiles a sabiendas que va a perder la vida peleando por su singularidad por su propio nombre este amor a la verdad Nietzscheano nos hace pensar en el lugar que ocupa la verdad en los cuatro discursos de Lacan el del contenido latente de lo inconsciente de lo ominoso de esta verdad se desprende el horror porque en la verdad se vislumbra un placer prohibido que espanta y por ello se reprime ¿cuán lejos se encuentra la enseñanza academicista de la noción Nietzscheana de filosofía? somos testigos hoy como lo fue Nietzsche en el siglo XIX que la filosofía se enseña en las instituciones universitarias para calmar conciencias para apaciguar el deseo estandarizar a los sujetos con el fin último de educar para adaptar Nietzsche nos enseña que el saber y la verdad no van de la mano que las instituciones educativas buscan en muchas ocasiones ahogar la verdad a través del saber se sabe mucho cada día se acumula el saber para obliterar la verdad esta verdad no es en ninguna forma tranquilizadora sino muy por el contrario angustiante porque en ella se encuentra el deseo y este genera horror al ser de velado al ser desenmascarado la filosofía de Nietzsche es parte de las tres grandes teorías clínicas de la cultura junto con la de Marx quien inventó el síntoma según lo afirma Lacan y la de Freud cuya teorización nos ha mostrado la fisura estructural de la naturaleza humana la pulsión de muerte concepto nodal para poder pensar los avatades del precario equilibrio sociocultural producto de esta falla filogenética Nietzsche médico filósofo investigador capaz de ir más allá de las imposturas para mostrar la ficción de la verdad y la verdad de la ficción atreviéndose a incursionar en lo que Descartes advertía no hacer utilizar el método científico para la moral y la religión las cuales debían según él dejadas a la tradición estos tres pensadores Marx Nietzsche y Freud hicieron caso omiso de esta advertencia y trajeron consigo la peste utilizando la frase de Freud es decir trajeron la muerte de toda ilusión nos dice Ellenberg que Nietzsche representa en alto grado lo que los alemanes denominan una naturaleza problemática es decir una personalidad difícil de valorar y que da lugar a opiniones contradictorias toda su evolución siguió un patrón de crisis sucesivas tras la pérdida dramática de su fe cristiana en la primera juventud llegó su entusiasmo por Schopenhauer y Wagner su paso de la filología a la filosofía y después la brusca ruptura de su amistad con Wagner estas experiencias se combinaron con una sucesión de graves sufrimientos físicos y neuróticos de los que emergía cada vez con nuevos conceptos filosóficos el último de los cuales fue el celebrado libro Así habló Zaratustra es difícil determinar hasta qué punto las últimas obras de Nietzsche expresan una evolución de su pensamiento o una distorsión debida a su enfermedad mental es correcta la apreciación psiquiátrica de Ellenberg sobre la importancia de las crisis de la vida de Nietzsche en la concepción de su obra filosófica sin embargo reivindicamos que la enfermedad de Nietzsche es un componente indispensable para su filosofía y para su cura individual lo que nos ha revelado el pensamiento nietzscheano es la valoración moral en la construcción de la salud y la enfermedad la filosofía de Nietzsche ha funcionado como un restaurador de su yo al confrontar su origen cultural cristiano su estado de sujeción por parte de su entorno sociocultural en el pensamiento trágico griego y la crítica moral francesa creando con ello un nuevo juego de poderes en el que Nietzsche es el protagonista y al mismo tiempo efecto de sentido sujeto de ese nuevo poder sobre sí mismo Judith Butler ha mencionado a partir de Nietzsche la emergencia del yo en la transformación de la subjetividad humana el yo sujeto emerge con la condición de negar su formación en la dependencia lo que es condición de su propia posibilidad el reconocimiento esperado por el otro es la revelación de mi existencia no me pertenece que resulta por entero dependiente del conjunto de los poderes que caracterizan a una sociedad el yo es a la vez efecto de esa dependencia y el encubrimiento de la misma mediante una afirmación incondicionada de autonomía que es al mismo tiempo una denegación no me pertenezco pero me afianzo sobre esta no pertenencia para consolidar mi pertenencia no es esto mismo lo que la filosofía de Nietzsche procura y le permite a su autor reinventarse a través de esa no pertenencia con su medio sociocultural el protestantismo pietista de larga tradición familiar al cual Nietzsche busca aniquilar para encontrar una nueva identidad con nuevas perspectivas de autonomía en el seno genealógico del culto del culto a Dionisios en contra del crucificado y no es esto acaso lo que lo reintegra en el orden social en la medida que su obra en tanto representante del sentido subjetivo de Nietzsche lo instaura firmemente en un lugar primordial de la historia del pensamiento occidental aquel cuya intuición básica era destruir la normalidad de su entorno Guylaine Leblanc nos dice el narcisismo fabrica al sujeto en la imposición de las normas de esta manera una mujer podrá sinceramente desear ser ella misma al entregarse a la cirugía estética para borrar la vejez de su cuerpo que le parece estar en contradicción con la juventud de su espíritu sin ver que esta reivindicación de ser ella misma encubre el trabajo de las normas que redefinen el cuerpo de la mujer en función de su construcción en institutos de belleza en una economía del cuidado de sí mismo en una medicina de la vida no enferma en este ejemplo de Leblanc pone en evidencia la postura de Nietzsche de cómo los valores culturales afectan nuestra constitución subjetiva nuestra manera de ser en el mundo la brillantez del pensamiento Nietzscheano no cae en la trampa idealista Nietzsche sabe bien que sería otra cara del dogmatismo cristiano el beneplácito de la salud sin enfermedad como lo sería el bien sin el mal de la misma manera que no hay vida sin el dolor de existir la única manera de librar el impaz del sufrimiento y la enfermedad es ir más allá de su manicaísmo judio-cristiano y aceptar como los griegos lo hicieron en su tiempo lo trágico de la existencia darse cuenta que la vida es un accidente en el camino uniformado de la muerte como lo ha señalado Herbert Frey Nietzsche se ha reescrito a través de la escritura de su obra filosófica de acuerdo con esta postura el subtítulo uno se vuelve lo que es tomado de Píndaro manifiesta la intención de Nietzsche de mostrar el imperativo interno de su desarrollo personal y reflexivo su singular existencia se convierte en símbolo de la época todo ocurre con la pretensión de gran estilo para ser de la vida misma una obra de arte podemos ejemplificar esta frase de Nietzsche con el film Whiplash del director Damien Chassel siguiendo con ello la invitación de Deleuze de utilizar al cine como medio para mirar a la filosofía y al mismo tiempo ver con mirada filosófica al cine Andrew Neyman es un ambicioso estudiante de jazz que toca la batería el cual busca desesperadamente su individualidad ante una familia que no comprende sus intereses musicales un padre sobreprotector que inconscientemente proyecta su mediocridad a su hijo producto de sus propios fracasos Andrew logra incorporarse en la clase del célebre y sádico profesor Terence Fletcher con la finalidad de alcanzar notoriedad en una búsqueda por el reconocimiento del otro debido a lo elitista de la pertenencia a esta clase y la importancia de la orquesta dirigida por Fletcher cuya representación psíquica es la inversión de la figura paterna de Andrew al principio el entusiasmo de Andrew es suficiente para soportar la rigurosidad de las clases de Fletcher sin embargo las exigencias y el maltrato de Fletcher van aumentando haciendo imposible mantener la frustración de lado poco a poco Fletcher va enloqueciendo a Andrew al explotar la sumisión de este a sus ideales inconscientes que neuróticamente le ordenan de ser una perfección inalcanzable si bien la ejecución de Andrew mejora por este método de enseñanza la frase lapidaria de Fletcher not quite my tempo not quite my tempo ya celebren muchos memes sirve como un imperativo super yoico de goce que lo va a llevar a terminar con su novia accidentarse en el auto abandonar la carrera de música no sin antes acusar a Fletcher de acoso y maltrato causándole con ello su despido de la universidad un día por casualidad Andrew se encuentra con Fletcher en un bar de jazz donde este último toca y se ponen a platicar Fletcher aparentemente sin saber que Andrew lo delató ante el consejo universitario justifica su maltrato argumentando que solo a través del dolor puede uno sobresalir de la mediocridad de los otros la idea nichana de Fletcher es que el deber de un maestro es generar el genio a costa de lo que sea Andrew se siente conmovido por la pasión de Fletcher que aunque radical muestra un amor por la música que él mismo comparte Andrew acepta la invitación de Fletcher a tocar en una orquesta de jazz en un próximo evento musical sin saber que es una trampa de Fletcher para humillarlo públicamente ya en la presentación Fletcher revela su plan diciéndole a Andrew ¿crees que soy estúpido? sé que fuiste tú Andrew queda horrorizado por la trampa de Fletcher quien ha cambiado la música planeada de antemano con Andrew para que éste no pueda seguir a la orquesta ya que no cuenta con las partituras correctas haciendo que toque mal y quede terriblemente ante el público entre los que se encuentra su exnovia y su padre en ese momento se baja del escenario derrotado dirigiéndose a su padre que lo espera con los brazos abiertos y con una mirada de lástima abraza a su padre pero en ese punto algo se aclara en su ánimo una suerte de deseo lo invade y decide regresar al escenario donde vuelve a sentarse en la batería y comienza a tocar Whiplash Fletcher no lo puede creer y trata de disuadirlo de tocar pero Andrew no da tregua simplemente quiere tocar como nunca ha tocado Fletcher desconcertado se da cuenta que Andrew ya no lo obedece este ha dejado de ser un esclavo del otro ahora acontece la emergencia del genio como fundador de estilo Fletcher decide dirigir para que Andrew luzca su genialidad haciendo de la escena final bajo las repercusiones de la batería un frenesí que trastoca nuestros sentidos para luego terminar en un corte en un silencio en una escansión psicoanalítica que nos deja a nosotros los espectadores con una sensación extrema de que por fin haber alcanzado un más allá por un instante en toda su magnificencia la exaltación del sentido de la frase de Nietzsche tenemos arte para no morir de la verdad gracias yo me voy a quedar un poco corto con las excelentes presentaciones de de mis colegas a quienes me da gusto compartir esta mesa a quienes también admiro quisiera también comenzar agradeciendo a Laura Nava y a la unidad de educación a distancia también a Carlos Orbuqueque quiero plantearles un poco el problema de cómo fui pensando esto porque bueno yo acepté la invitación sin saber muy bien a qué venía eso hay que decirlo ni el público ni entonces ahora que estoy aquí el horrorizado soy yo este entonces por un lado eso también me intimida el que hayan hecho tan buena exposición mis colegas yo tengo mi estilo bueno el planteamiento del problema es el siguiente el planteamiento del problema es el siguiente el planteamiento del problema es decir cómo estoy pensando yo esto los filósofos de la sospecha este título es casi casi de la cultura pop de la filosofía hay una cultura pop de la filosofía en donde todo el mundo se sabe los clichés cuando está metido ahí como los chistes de los psicólogos o los chistes de los ingenieros hay los chistes de la filosofía y bueno una expresión típica es los filósofos de la sospecha que en realidad no son ni filósofos ni pensadores sino maestros de la sospecha y les llama así Paul Ricard Paul Ricard es quien escribe un libro que se llama De la interpretación es de la interpretación ensayo sobre Freud pero se traduce al español como Freud la interpretación de una cultura no está mal el título el título de hecho es más justicia en español que en francés me parece y lo que hace Paul Ricard es hablar del problema de la interpretación de la cultura a partir de una transformación que hay en la filosofía del lenguaje y la hermenéutica si en un primer momento la hermenéutica es una rama de la filosofía una metodología de la filosofía que intenta como encontrar un cierto sentido su manera su plataforma su horizonte epistemológico ha cambiado y habría dos tipos de hermenéutica la hermenéutica tradicional y la hermenéutica de la sospecha que está inaugurada por justamente los tres autores los tres pensadores los tres maestros él los asume como maestros sus tres maestros pero son maestros de la sospecha veremos ahora por qué este es el patamento de prueba entonces por un lado y por otro lado es ante la universidad entonces es como bueno además yo no puedo ocultar mi propia mi propia enunciación yo 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 vengo de un de la educación universitaria porto un título que no me que afortunadamente no me sigue a todos lados pero si aquí y que dice doctor vamos a ver porque esto es bien importante tiene que ver tiene que ver con la falsedad de estos títulos pero no una falsedad romántica de hay que quitarnos las etiquetas vamos a ver que es más complicado que eso yo quiero plantear entonces ese es el problema que se me plantea qué hago con eso y entonces lo que decidí un poco pensando que iba a hablar con gente de filosofía con gente de psicología de la maestría en psicoanálisis que le interesaría como ciertos fundamentos filosóficos pues planteé lo siguiente voy a hablar de manera más tranquila pero de todos modos mi plan es ese entonces lo que voy a hablar es qué está pensando Paul Ricoeur con los maestros de la sospecha cuál es la forma en que lo piensa Michel Foucault a diferencia de Paul Ricoeur y de qué manera lee Freud perdón Lacan a Freud esa esa movilización eso es lo que eso es lo que yo lo que haré no sin plantear ciertos problemas con otros tres rapidísimo por supuesto con otros tres filósofos van a ver por qué que son Husserl Heidegger y por supuesto Wittgenstein por supuesto que ya saben por dónde va la jugada la jugada tiene que ver con lo que se llama el giro lingüístico en la filosofía si estamos en un problema de la interpretación el título del libro de Paul Ricoeur es la interpretación el asunto tiene que ver con la filosofía del lenguaje el horizonte de la interpretación que no es poca cosa para algo como lo que inaugura el siglo XX el libro que inaugura el siglo XX 1900 Freud decide que sea en 1900 aunque estuviera listo en 1899 lo que inaugura el siglo XX es un texto que se llama la interpretación de los sueños no es poca cosa entonces voy desarrollando entonces esto para concluir las conclusiones tendrían que ver en la discusión hacemos ciertos puentes ciertas tensiones ciertas cosas en donde no estarían de acuerdo estos tres autores pero concluiré hablando de las consecuencias de esta discusión las consecuencias es decir qué implica esto para la universidad ¿no? pedí un pizarroncito para escribir justamente el matema del discurso de la universidad y el discurso del analista y quizá el discurso del capitalista pero ahorita vemos si puedo desarrollar esas si llego hasta tan lejos entonces por lo que filósofo francés contemporáneo de toda la filosofía francesa de posguerra es decir de Derrida de Lacan de Althusser él plantea en dos conferencias una en Yale y otra en Lovaina que la interpretación psicoanalítica específicamente la forma en que interpreta Freud tiene tres consecuencias una es epistemológica lo que se pregunta es qué ha cambiado con la interpretación según la pensó Freud la filosófica es que a partir del psicoanálisis Freudiano el fundador del psicoanálisis habría una nueva interpretación del ser humano es decir que estamos hablando de consecuencias antropológicas y la tercera sería interpretativa que sería si existe una coordinación o no entre diferentes interpretaciones es decir la interpretación de Nietzsche la interpretación de Marx y la interpretación de Freud que estarían en competencia en el fondo lo que va planteando es que hay un giro lingüístico no le llama así le llama un gran debate sobre el lenguaje en donde el símbolo así lo define Paul Ricoeur es una expresión lingüística de doble sentido que requiere una interpretación es decir a partir de la modernidad esa es mi hipótesis a partir de la modernidad hay que saber qué diablos implica la modernidad la modernidad pero estos tres maestros de la sospecha son efecto de un movimiento que ha ocurrido en la modernidad en donde el sentido no se puede domar y entonces la interpretación es un trabajo de comprensión que se propone de cifrar símbolos símbolos equívocos y entonces Paul Ricoeur habla de un campo hermenéutico en donde hay luchas es un campo de batalla donde hay luchas por interpretaciones eso implica entonces que el campo de la interpretación el sentido y el lenguaje interpretación sentido y lenguaje está politizado ya tenemos la primera conexión con Marx pero también con Nietzsche en el sentido de la dominación de unos por otros a partir del sentido y eso es lo que aportaría de alguna manera algo nuevo el psicoanálisis freudiano habría la forma clásica de interpretación que es encontrar un sentido manifiesto y sería la forma de Schleimacher que es la fenología de la religión entonces recuerden que la hermenéutica proviene de la religión es decir que es un problema de la lengua vernácula esto no es cualquier problema ahí viene un primer problema técnico para los psicoanalistas que es la lengua vernácula la lengua vernácula es la lengua que habla las personas y entonces una cosa es lo que dicen los economistas y otra cosa es lo que habla la gente entre lo que dicen los economistas y lo que dice la gente hay una mistificación y eso es lo que se llama en Marx ideología por ejemplo y para nosotros es decir el paciente llega diciendo que tiene mal de ojo que que tienen las neuronas no sé qué que tiene síndrome de todas falsas que tiene síndrome bipolar porque lo heredó de su papá que no y entonces es como el problema del psicoanalista es un problema de traducción de interpretación por supuesto y por supuesto también el problema del estado y el pueblo la relación entre la dominación también requiere un trabajo de interpretación en fin entonces una vía es encontrar sentido manifiesto que es la fenología de la religión y otro que son los maestros de la sospecha Nietzsche Marx y Freud en donde la hermenéutica trataría de desmitificar un sentido manifiesto son los maestros de la sospecha porque encontrarían una relación entre el sentido manifiesto y el sentido oculto piensen que son casi términos freudianos el sueño manifiesto y el sueño como es el otro sueño el sueño latente y el sueño manifiesto además en la página 502 y 510 de las obras completas de Freud en las verdes no la verde sino las verdes este en la página 502 y 510 habla claramente Freud esto es bien interesante habla claramente Freud como no se trataría de que hubiera un sentido manifiesto y después se interpreta el sentido latente sino que el problema está entre el sentido latente y el sentido manifiesto esto es bien interesante esto nos va a remitir un problema lo dice explícitamente por eso y dice en la página 502 plantea ese problema en la 510 da la solución dice cuando un paciente me cuenta un sueño y no me queda muy claro lo que hago es preguntarle una segunda vez y lo que puso o lo que quitó dice ahí utiliza una metáfora de Shakespeare apuñalo apuñala Grimilda a su enemigo es decir es justamente entre el sueño manifiesto y entre el sueño es el entre donde está la interpretación esto es muy interesante porque esto nos puede dar una pista en aquel comentario que dice Jacques Lacan sobre que la verdadera revolución no es copernicana sino kepleriana copérnico piensa que es el centro del universo no es la tierra sino el sol y entonces es pasar de un centro a otro del geocentrismo al heliocentrismo en cambio Kepler lo que encuentra con las matemáticas específicamente con la geometría analítica de la sección cónica que la única forma de poder concebir el sistema planetario es a partir de una nueva figura geométrica que no se había estudiado antes que es la elipse y la elipse tiene dos centros no uno y el problema que se empieza a encontrar Freud es que no es ni el sueño manifiesto ni el sueño latente sino entre un foco y el otro ese es el gran problema el gran problema que tenemos los humanos claro el gran problema que no somos yunguianos no se trata de pasar de lo inconsciente a lo consciente o de lo consciente a lo inconsciente es decir la psicología del yo hablaría de pasar a la conciencia y la psicología yunguiana la psicología profunda yunguiana hablaría de encontrar tu verdadero yo tu verdadero self en lo más inconsciente el problema que tenemos los humanos es que estamos entre la lengua vernácula y la lengua especializada si quieren estamos entre lo consciente y lo inconsciente para siempre ¿cómo se llama eso? sujeto dividido y el sujeto dividido y esto es una cuestión muy técnica en términos psicoanalíticos ¿sí? para poder abordar lo inconsciente primero hay que hacer una división subjetiva hay que mostrar la división subjetiva y a partir de la visión subjetiva aparece el síntoma y a partir del síntoma es la vía rege a lo inconsciente si se refuerza el yo o si se va directamente a lo inconsciente haciendo responsable al sujeto no aparece ni el sujeto dividido y por supuesto tampoco el síntoma y por lo tanto tampoco hay una vía es una técnica muy interesante pero implica que hay ya me voy con Foucault esto implica quiero que se den cuenta que en Freud y en Lacan estoy ya metiendo a Lacan o la forma en que Lacan lea a Freud pero que está en el propio Freud subrayado por el propio Freud algo nuevo y esto lo podemos discutir es una cosa muy interesante si bien David habla acerca de Marx sobre un un reposicionamiento entre el dentro y el fuera no hay una crítica externa el psicoanálisis lacaniano y lo que empieza a encontrarse Freud como problemas que no que no logra más que balbucear es el problema de que el inconsciente para hablar en términos de Lacan es éxtimo es lo más éxtimo es el superlativo de exterior lo inconsciente está todo el tiempo afuera esto es bien interesante porque la mistificación los pacientes llegan los analizantes llegan con explicaciones yoicas lo que va a llamar Pierre Bourdieu la falacia autobiográfica una de las cosas que uno que hace técnicamente como psicoanalista es desarmar la falacia la falacia autobiográfica en donde en algún punto los propios analizantes saben que es falso y reconfortante para utilizar los términos de Nietzsche pero para continuar con Marx lo que tendríamos que decir es que los únicos que creen en la profundidad del dinero del valor de uso y de cambio en esa profundidad son los burgueses entonces la profundidad del sentido sería una mistificación si se fijan todo el tiempo los aparatos estatales todo el tiempo los gobiernos se encargan de mostrar la forma por un lado mistificada es decir solamente los economistas podrían explicarnos lo que ocurre de esa realidad nosotros somos el pueblo la raza la perrada etcétera y no podríamos opinar sobre eso específicamente en lo del aeropuerto internacional por ejemplo pero también en el otro sentido se mistifica se mistifica en el sentido de nunca puede haber una dominación directa de unos por otros sino que se tiene que decir que es por tu bien es la ayuda humanitaria hoy a Venezuela los conciertos de rock que hablarían van a decir no, no, no pero no vamos a hablar de política no vamos a hablar de economía tiene que ver con tu bolsillo y tiene que ver con una cosa muy concreta quiero que vean la maldad que están viviendo los venezolanos entonces ¿qué es lo que quiero señalar con esto? el problema en Nietzsche en Freud y en Marx tiene que ver con una mistificación a partir de una cierta profundidad y aquí la cosa se complica porque si hay una hermenéutica de la sospecha y si los maestros de la sospecha son los que van a mostrar eso lo que van a hacer es descentrar un problema durísimo que es el problema de la verdad y la ficción y entonces empezamos a plantear que la verdad y la ficción no son tan simples de oponer solamente vía la ficción podemos acceder a la verdad eso es un problema supernichiano me explico y por supuesto también freudiano porque el paciente llega diciendo puras estupideces puro bla 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 y a partir de un pequeño lapsus de un pequeño movimiento de un cambio en un sueño a otro es donde se apuñala dice Freud donde se puede abrir la posibilidad de un otro lenguaje codificado pero que no es superficial pero tampoco profundo sino que está entre la profundidad y la superficialidad esto es muy interesante y eso es justamente ya voy ya voy avanzando al siguiente punto me voy a tardar menos porque ya voy planteando algunas cosas cinco minutos tengo entonces en Foucault hablaría hablaría de una política de la interpretación en el texto que se llama Freud Marx Nietzsche no va con el orden pero bueno así se llama y él habla de una cierta son mis términos una cierta inquietante indeterminación del sentido a partir de estos maestros de la sospecha a ver cuál es la diferencia entre Foucault y Ricker Ricker aunque habla de un cierto movimiento de este nuevo tipo de interpretación de sospecha de alguna manera ir a la enfermedad de ser detective de bajos fondos de pasar por el dolor para llegar a la salud o de pasar por la mentira para llegar a la verdad todo esto en realidad en el fondo Paul Ricker piensa que eso es un mal necesario que en el fondo siempre llegamos a una interpretación correcta y del sentido Foucault no Foucault se queda en la plena indeterminación y entonces lo que él plantea es que estos maestros de la sospecha no les va a llamar así va a decir que ya no hay lectura inocente o para citar Althusser que de toda lectura somos culpables y hay una profunda e inquietante indeterminación en estos tres autores a partir de ellos y a lo mejor es un efecto esa es mi hipótesis un efecto de la modernidad es decir que en cierto punto Marx, Nietzsche y Freud son herederos de un problema que es consecuencia de la modernidad y entonces esto implica necesariamente una politicidad de la interpretación una lucha hermenéutica o si quieren una hegemonía del sentido pero al mismo tiempo también hay otro movimiento no solamente quedar en una lucha de interpretaciones sino también que la interpretación para parafrasear no para parafrasear para plantear un problema muy marxista la decimoprimera tesis sobre Feuerbach de lo que se trata lo que trata la filosofía no es de interpretar al mundo sino de transformarlo aquí el problema es más interesante en el sentido de a partir del giro lingüístico y sí que tiene que ver con la hermenéutica con las interpretaciones es que ahí viene la cosa no lo logro decir pero ahí va hablar es hacer algo la propia interpretación es una práctica y esto es a lo que va a llegar la filosofía del lenguaje por eso les digo que voy a tener que llegar a Wittgenstein porque entonces lo que se está encontrando lo que se están encontrando Freud, Marx y Nietzsche son con los límites del lenguaje con los límites del lenguaje ese es un problema muy fuerte para la cuestión de la educación en la universidad porque entonces los límites del lenguaje van a implicar una cuestión de una dialéctica o de una reorganización del saber y la verdad es algo que han dicho mis compañeros mis colegas y esto está en John Searle en John Austin hacer palabras con las cosas perdón hacer cosas con las palabras y es la lingüística performativa entonces la interpretación no es encontrar un sentido sino es una práctica transformadora en sí misma entonces ahí no habría una división del trabajo entre interpretar y hacer sino que la interpretación es ya un hacer es muy interesante eso y esto es bien importante porque cuando un psicoanalista interviene transforma algo en el propio discurso esto nos va a llevar a los puros límites del lenguaje por eso evidentemente dice Foucault entonces que a partir de estos tres autores ahorita van a ver Marx, Nietzsche y Freud se encuentran con un horizonte nos encontramos con un nuevo horizonte hermenéutico radicalmente nuevo en donde hay nuevos modos interpretativos y ha cambiado el orden del discurso ¿qué consecuencias tiene? dos son exactamente las opuestas de Paul Ricard uno el lenguaje nunca dice de manera justa lo que dice de hecho les puedo dar una definición lacaniana del inconsciente el inconsciente es decir menos de lo que quiero decir y decir siempre más de lo que quiero decir en todo caso no soy yo el dueño de mí mismo como en Nietzsche o en Marx que la conciencia es efecto de una estructura dos hay cosas esto es bien interesante hay cosas que no son lenguaje que no hablan hay cosas que no hablan y son lenguaje y hay también muchas cosas perdón me estoy haciendo bola estoy cantifleando espérenme hay cosas que no hablan y que son lenguaje pero también hay muchas cosas que hablan y no son lenguaje de hecho el seminario diecisiete no dieciséis lacan comienza escribiendo alguna pizarra y donde dice esencialmente el discurso es un habla sin palabras algo así déjenme ahorita si quieren ahorita lo checo pero esto implica que también esto abre el horizonte a la semiótica a la interpretación todo lo que tiene que ver con la filosofía del lenguaje entonces solamente déjenme recordar una frase extra y voy ahorita con las consecuencias la frase extra viene en la cosa freudiana es un texto de Lacan en donde dice el psicoanálisis es la ciencia de los espejismos o sea es el problema de la apariencia y la esencia o entre la verdad y la ficción ¿qué significa para Foucault? significa que a partir de estos tres filósofos pensadores maestros como les quieran llamar cambia la naturaleza del signo hay una nueva gramática y por lo tanto esto es bien fuerte el sujeto de la interpretación ha cambiado es decir también el sujeto que interpreta es decir el obrero es decir el pueblo es decir el resentido es decir el analista y el analizante en un en un dispositivo y por lo tanto la estrategia interpretativa esto es muy interesante sobre todo para el marxismo ¿por qué? porque no basta con tener conciencia de clase sé muy bien que esto es así pero ¿cómo hago con eso? esto lo sabemos muy bien los psicoanalistas porque no basta con que el paciente sabe muy bien lo que tiene pero no puede cambiarlo y entonces la interpretación es un hacer no solamente una toma de conciencia no se trata entonces una cuestión de saber sino de verdad y en psicoanálisis la verdad sobre todo en Freud y en Lacan el psicoanálisis es una verdad sobre el deseo y el saber taponea la verdad sobre el deseo hago una una pequeña una pequeña un pequeño paréntesis el pequeño paréntesis es el siguiente razón es que me estoy me estoy sintiendo voy cinco minutos más rápido me disculpe 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 no de verdad disculpe este voy rápido muy rápido no se me fue la idea no eso me pasa por tener solamente apuntes a ver va 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 si hago un pequeño paréntesis y que tiene que ver con algo muy importante que señala en su libro Lacan en México México Lacan Manuel Hernández que practica el psicoanálisis en la ciudad de México y hay un y este libro está dedicado dice así lo dice aquellos que pueden atravesar o soportar la vergüenza porque de ellos es el futuro del psicoanálisis ¿qué es eso? ¿qué es exactamente eso? y tiene que ver con la cuestión universitaria que cuando uno se coloca en el lugar de analista uno siente vergüenza uno siente que no está a la altura de su acto y lo primero que hace uno para soportar esa vergüenza es llenarse de insignias doctor estudió en la UNAM o estudió en o fundar su propia escuela y entonces soy parte de la école de la coste y además lo tengo que decir en francés y tengo que vestirme de cierta manera y entonces eso lo que hace es es cubrir la vergüenza con las insignias no es cualquier cosa que además Manuel Hernández diga que eso es exactamente lo que hizo el hijo de Moctezuma con Cortés y que desde entonces hay una vergüenza indígena una vergüenza en los mexicanos por buscar insignias sobre todo europeas sobre todo es el llamado malinchismo pero aquí encuentra sus raíces subjetivas ¿se entiende? son este tipo de cosas en donde el saber no es neutral sino que tiene una serie de tretas en donde uno se juega subjetivamente termino planteando una cosa muy importante si nos estamos acercando a los límites del lenguaje ya voy a cerrar con eso el problema porque tiene que ver con Wittgenstein porque en Wittgenstein lo que dice es que en los límites del lenguaje cuando de algo no se puede hablar uno tiene que callar es la frase 6.2 del Tractatus lógico-filosófico y el problema que nos encontramos es que en los límites del lenguaje ¿qué es lo que aportaría el psicoanálisis freudiano y lacaniano a Nietzsche y a Marx por ejemplo? es que tanto en Marx como en Nietzsche nos encontramos con los propios límites del lenguaje pero ¿cómo podemos hacer? y esto está formulado en términos casi Wittgensteinianos ¿cómo podemos desde los propios límites del lenguaje de manera inmanente sin exterioridad es un problema topológico pero también metalingüístico no hay metalinguaje el psicoanalista no está por fuera del discurso del paciente es parte del discurso del paciente se llama transferencia yo soy parte del juego yo soy un objeto que me pongo para ser usado es que soy como una prostituta me pagan por ser usado porque el paciente me sirva para ponerme en un lugar en su propia historia y eso es la transferencia no hay afuera pero ¿cómo dentro de los propios límites del lenguaje puedo producir una transformación inmanente al propio lenguaje? esto es bien fuerte y ese es el gran problema que está en los cuatro discursos de Lacan esto quiere decir que en la propia transmisión de un saber puede haber efectos de dominación por enunciación y no por enunciado es una cosita la que he dicho acerca de la universidad pero creo que es bastante es decir ese es el gran problema de si se puede enseñar el psicoanálisis en la universidad como enunciado sí pero como enunciación no y como enunciación puede ser usted va a tener un grado de doctor para olvidar su vergüenza por ejemplo para legitimarse como alguien que para poderse dar gana ánimos para poder soportar la vergüenza de su acto muy fuerte esto por la enunciación y hablo una última cosa solamente para dejarlo ahí y cierro creo que aquí está el audio por eso hay una casi todo mundo conocemos la formulación del discurso del del analista en Lacan que está formulado de esta manera es el analista en posición de objeto demuestra su división subjetiva al analizante para que pueda que es lo que lo enferma a un a un a un analizante lo que lo enferma es la propia subjetividad es decir su constitución subjetiva que primero es alienarse a la imagen es el estado del espejo y para poder salir de ese problema se mete en otro problema que es alienarse al lenguaje que es toda la dialéctica del amo y del esclavo por un lado en Hegel que después se rescata Marx pero también es el problema del resentimiento del que habla Nietzsche que en la educación lo que se juega es una cuestión de resentimiento el profesor el sacerdote resentido lo que hace es perpetuar esa forma de dominación lo que va a decir Freud y Lacan es que es constitutiva del humano pero para eso hay psicoanálisis que intentaría hacer lo contrario y que es lo contrario desalienarse o separarse de la cadena significante y es así este es el significante el saber son los significantes sueltos y solamente a partir de la transferencia es posible recorrer la cadena significante alrededor lo que lo enferma un paciente es esto que un significante ordene todos los demás significantes y solamente es el discurso del amo y es justamente es la estructura del inconsciente según Lacan entonces es el resentimiento es la servidumbre voluntaria y lo que haría el psicoanálisis es a partir de los límites del lenguaje poder producir una práctica discursiva es decir que interpretar es hacer pero Lacan menos conocido lo replantea de manera mucho más widgensteiniana en una conferencia que da en Yale y plantea lo siguiente es maravilloso que da en Yale ¿Qué es lo que dice ahí? Lo que dice es que en el lugar del objeto A, es decir, el analista en posición de objeto, que causa el deseo de analizarse en el paciente, pero también le muestra su división subjetiva, la posición que debe tomar un analista es el silencio. Son los límites del lenguaje, ¿se dan cuenta? Y en donde se apoya, para decirlo en términos marxistas, es en la voz del pueblo. Es en un saber que no está dominado, es en un medio decir de la verdad. Es muy raro, dice Lacan, que este es verdaderamente el corazón del problema de la transmisión en psicoanálisis. No se puede enseñar el psicoanálisis, siempre fracasa porque la verdad está, porque el saber está en posición de verdad. No lo puedo decir aquí, pero es el problema en que toda verdad siempre va a estar entre la palabra y la escritura, entre la verdad y el saber, entre el silencio y la palabra, pero también entre enunciado y enunciación. Es un problema técnico durísimo. Es decir, yo no puedo interpretar, si yo interpreto el chiste, si yo explico el chiste o el poema, ya no tiene efecto. Eso es del lado del analista. Se apoya en el medio decir de la verdad, a partir del silencio, y fíjense lo que pasa del lado del analizante. Lo que enuncia, es decir, lo que todo el tiempo dice en enunciación, pero también lo que no dice. Pero lo que nunca ocurre es lo que dice. Es decir, que en lo que dice, que el analista está en silencio, y que el analizante hable en la regla de oro, que es la regla de oro, que es la asociación libre, le permite que en su decir, todo el tiempo lo que escucha un analista es lo que enuncia y lo que no dice, pero nunca lo que dice. Lo que no dice es lo que dice y lo que se enuncia es lo que dice. Y es una práctica en los límites del lenguaje. Cierro con lo último. Lo que inventa Freud es un nuevo lazo social en donde se suspenden las reglas de comunicación de manera común. Y es contraintuitivo, es una nueva hermenéutica. Y eso es lo que me parece que podría aportar el psicoanálisis freudiano y lacaniano al marxismo y a la filosofía nichiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para abrir el diálogo entre nuestros ponentes y el público a ti presento. No sé si alguien tenga la duda como Freud. Bueno, ¿y entonces en dónde, como psicólogos, podemos encontrar la verdad? El paciente. O sea, porque llega con una necesidad y propiamente su necesidad no es la que enuncia, sino lo que no dice. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa verdad? ¿Qué es lo que hace realmente llegar a un paciente con el psicoanalista o con el psicólogo? Yo, bueno, lo replanteo y le voy a pasar el torito a David. ¿Por qué? Porque es el mismo problema. ¿Por qué alguien pensaría que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es una necesidad? Es el mismo problema. ¿Por qué? En lo que dice un paciente, en un analizante, lo importante es la enunciación y lo que no dice. ¿Cómo en su decir? ¿No? Tengo mal de ojo, lo que quiero es regresar con mi novia, a mí déjeme de mamadas, de analizarme y que es otro problema. Dígame la solución. Vamos a ver. Sí, no, yo no agregaría nada. ¿Por qué? Pero yo lo replanteo. ¿Por qué sería falso? ¿Por qué sería ideológico? Yo lo replantearía. ¿Por qué sería falso? ¿Por qué sería ideológico que alguien tenga la necesidad de un título o la necesidad de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Cómo se llega a esa mistificación? ¿Cómo logras tú decir que en ese decir hay una enunciación y algo que no dice pero que es verdad? Sí. Bueno, lo único que voy a agregar al respecto es una coincidencia muy importante aquí entre la perspectiva de Marx y la de Freud y que va a ser puesta de relieve por Lacan es el interés en la enunciación y la asociación de la verdad con la categoría de la enunciación. Entonces, ustedes saben la diferencia entre el enunciado y la enunciación. La enunciación tiene que ver con el acto mismo de decir, la posición desde la cual lo digo, las circunstancias en las que lo digo, el momento, las consecuencias de lo que digo y que no tiene nada que ver con el contenido mismo de lo que estoy diciendo. El contenido que se puede desplazar de un contexto a otro en un saber universal, por ejemplo, con pretensiones de universalidad, es una dimensión que no tiene que ver con esa de la verdad, que es la que se puede escuchar lo mismo en la voz de un sujeto como sujeto singular, diferente a cualquier otro, que en aquello que hay en esa voz que habla de otro tipo de particularidades como puede ser de clase, de región, de cultura, y que no puede ser una en dos lugares diferentes, en dos circunstancias diferentes, en dos momentos de una estrategia de lucha, de emancipación o de drama subjetivo. En cada momento va a ser completamente diferente y esa diferencia va a ser marcada por la educación. Y lo propio de esa diferencia es que no puede, es la enunciación misma y por lo tanto no puede ser enunciada, porque si fuera enunciada también podría circular y exportarse a contextos completamente diferentes de enunciación. Entonces, precisamente eso hace que no podamos definir cómo va a aparecer esa verdad, tanto si hablamos de un sujeto singular como de uno en su particular social. En cada circunstancia, en diferentes circunstancias va a ser diferente, en cada momento del discurso va a ser diferente, en un contexto social, político, esa aparición va a ocurrir de manera completamente diferente que otra y ni siquiera se podrá objetivar, es decir, no se podrá tener una idea clara de lo que está en juego que hace que aquello sea una situación verdadera en términos de enunciación. Las palabras nos quedan cortas porque se trata precisamente de algo que solo puede decirse a medias y no de otro modo. Por eso quería evadir el encargo que me hacía Carlos de referirme a eso. Gracias. Yo pensé, bueno, primero cuando estamos diciendo lo de la vergüenza me acordé que qué bueno que traigo corbata en la etapa, la vergüenza. Yo pensé a la pregunta cuando nos la dirigiste en concordancia con lo que se ha presentado aquí en la mesa. El asunto es quién es el amo. Si el psicoanalista, o en este caso el psicólogo, se cree que es el amo, va a ser una situación totalmente en contra del paciente, en contra de su cura. Si yo pienso que el paciente es el amo, también me voy a equivocar absolutamente. El único amo es el inconsciente, que es el que reproduce lo que está en juego en la enfermedad. Entonces es lo que hay que escuchar. Pero la posición, y creo que en eso de alguna manera se plantea en los tres autores, es precisamente despojar al lugar del amo, como una persona, sino como algo que tiene que ver con el orden de la palabra. Por eso también, a ver, yo voy a contar un chiste que no es mío y voy a mostrar un ejemplo que está en YouTube y ya, para plantear ese problema. El chiste que plantea Slavoj Zizek es el de estar en una obra y entonces al arquitecto le dan el pitazo de que los albañiles están robando los materiales. Y entonces, pues ponen a un vigilante para que vaya revisando las carretillas cuando salen y les cuenta los ladrillos, el material, todo esto. Y después de un mes no logra descubrir, pero le siguen diciendo que se siguen robando el material. Lo que nunca se dio cuenta el jefe es que lo que estaban robando eran las carretillas mismas. Esa es la enunciación, la carretilla. Tú estás metido en lo que dice y no en la enunciación, que es la carretilla. Otro ejemplo, para mucho más fino, pero también muy gracioso. Ustedes pongan en YouTube, soy tu padre. Y entonces se ve a un tipo que va a enseñarle a su hijo a manejar y todo el tiempo le está diciendo, soy tu padre, soy tu padre. Soy tu padre, en enunciado lo que está diciendo es, soy tu padre. Pero en enunciación está diciendo, no me queda muy claro que yo sea tu padre. Y eso si lo dice varias veces, poniendo un ejemplo ficcional, un analizante, es que yo soy su padre, es que yo soy su padre. Uno puede decir de manera fugaz, parece que al único que no le queda claro es usted. Y es puntual, eso no se puede ya exportar, ni como caso, ni como, es un vitz, como dice en alemán, que es un ingenio. Por eso es mucho más interesante irse a Tepito a alburear que en una clase universitaria sobre interpretación. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿A dónde le gustó la traducción y el concepto? De cuestionar a la universidad, cuestionar este conjunto, esta investigura. ¿Cómo aquí en la facultad somos testigos ya en redes sociales, en conversaciones, en psicoanálisis contra psicología, las diferencias de diferentes ramas? ¿Y cómo en uno de los principales argumentos es que no es científico? Lo que buscamos en la ciencia es autoridad, es autoridad para degradar, es autoridad para decir qué es y qué no es. Estamos tratando de cubrirnos con la ciencia, pero nunca nos cuestionamos ni siquiera qué es, a qué llamamos ciencia. Pensar que incluso las ciencias, y las llamadas ciencias exactas, no son tan exactas. Yo solamente ahí agregaría, no solamente se trataría de saber qué es verdaderamente la ciencia, es la hermenéutica de Paul Ricoeur, sino de mostrar cuál es el acto enunciativo, es decir, cómo la ciencia legitima su propio acto en su decir, en su enunciación y en lo que no dice. Exacto, y la parte en que, en decir científico, ciencia, es con, desde mi punto de vista, muchas veces es decir, yo tengo la autoridad sobre lo que digo y sobre a quién se lo digo. Creo que esa función, para nosotros que estamos en una carrera donde tratamos tan de cerca con las personas, creo que es algo que deberíamos cuestionarlo mucho, 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 a profundidad, de por qué esa necesidad de estar cerca de ese poder y de ese autoridad. Desde hace 30, 40 años, ya medio siglo, ya 50, la epistemología ha puesto en cuestión la categoría de ciencia, la figura más conocida es Feyerabend, y nos habla del funcionamiento de la ciencia en la sociedad actual como una forma de religiosidad, nos aferramos a la ciencia hoy en día con tanta pasión como nos aferrábamos a otros dogmas, porque precisamente se trata de un dogma en otras épocas. No hay una diferencia entre la cientificidad actual y la religiosidad, no hay una diferencia tal que nos pueda hacer creer en una distinción entre ellas que merezca la deslegitimación de una por la otra, como actualmente creemos que es legítima la deslegitimación de cualquier tipo de creencia por la ciencia. Sin embargo, este espíritu postmoderno al que va a nutrir Feyerabend parece contradictorio con respecto a la tradición de Marx y de Freud, y de hecho es contradictorio. La crítica de Marx, por ejemplo, a la ciencia que va a retomar Lacan en el seminario 16 y 17, porque es muy consonante con la del psicoanálisis, tiene que ver, retomando lo que decía Carlos hace un momento, con las condiciones de producción de la ciencia. No tanto simplemente denunciar el producto científico como un producto comparable al religioso, sino denunciar aquello que ha hecho que un saber se distinga del trabajo y aparezca con una dignidad propia independientemente de cualquier justificación vital en la que podría fundamentarse. Conocen quizá algunos de ustedes la manera en que esto es expuesto por Marx y es retomado por Lacan. En un principio están intrínsecamente unidos entre sí el saber y la actividad y de pronto el saber se pone en la buena posición, que es la etimología de episteme, que va a dar lugar a la palabra epistemología, y el saber se convierte en un saber de amo, nos dice Lacan. ¿Eso cómo lo va a describir el marxismo en una tradición de críticas de la universidad? El saber que antes era de los campesinos, de los artesanos, de los comerciantes, termina siendo sólo de los profesionistas. La universidad acapara ese saber y lo reserva para algunos. Y además el saber no sólo cambia de manos y no sólo es acaparado, sino, y esto es lo más más importante, sólo es acaparado en su totalidad por algo que no es alguien y que tiene que ver con el capital, por ejemplo, en nuestra sociedad. Es decir, ustedes como universitarios especializados en una rama del saber, no poseen el saber. Quien finalmente posee el saber es aquello que los posee a través de ustedes, que es el sistema. Al final esa desposesión de saber fue de todos, de todas las clases. Y es algo que Marx tiene muy claro, lo explora en los Grundrisse, y luego Lacan va a retomar y releerlo de otra manera. Esa expoliación del saber, como la llama Lacan, no es quitarle el saber al esclavo para convertirlo en proletario. Recuerden, el proletario es el que sólo tiene fuerza de trabajo, pero ya no tiene ningún saber. Sino es convertirnos a todos en proletarios, porque el saber ahora está en la computadora, en las máquinas, en la exterioridad. Ni siquiera el ingeniero más capaz es capaz de entender todo lo que está en juego en cualquier aparato electrónico que usa. Es verdad que la complicación de la civilización hace que ese saber esté fuera de nuestras manos, pero finalmente es muy importante darse cuenta que además de esa complicación que hace cada vez más difícil de poseer el saber, hay también relaciones de poder que mantiene ese saber fuera de nosotros. El sistema retiene el saber y hace con él lo que quiere independientemente de las personas y de lo que puedan decidir. Y el respeto a esa exterioridad del saber y la desvinculación con respecto al sujeto, una desvinculación absoluta a la que Lacan va a llamar forclusión y que Marx va a ser elaborada de otra manera, es lo que llamamos ciencia actualmente. Es decir, reconocernos humildemente como totalmente ajenos a lo que está en juego en lo que hacemos. Y se ve claramente publicar en artículos, en revistas indexadas, hacer la investigación como se nos marca, es negarse a sí mismo y simplemente participar de un modo totalmente ciego en una reproducción de saber que ocurre fuera de nosotros. Es lo único que agregaría. Yo agregaría dos cosas rápido, muy rápidas. Quiero que se den cuenta, por ejemplo, cuando todavía hace dos, tres años había una plataforma que se llamaba en internet que se llamaba GrooveShark en donde uno podía poner música y ahí estaban sus listas. Hace todavía cinco años yo tenía mi iTunes y tenía un disco duro con las canciones, pero ahora está Spotify. Pero si yo no pago Spotify, mis listas, como pasó con GrooveShark, desaparecieron. No se pudo financiar más y yo perdí todas mis listas de saber. Más fuerte todavía, ¿qué pasa con todos sus archivos de Word donde han trabajado mucho tiempo? Si de pronto Word dice, Microsoft dice, adiós, no pueden usar mi programa si no pagan una renta. Entonces su saber está en manos de, ¿no? Y esto es muy parecido al problema de la educación para el psicoanálisis. El asunto de los universales, el asunto de las generalizaciones. Entonces yo doy clases de comunicación y psicología y entonces tienen que buscar, hay un programa, hay que seguirlo, son universales. Y yo ahí lo que intento hacer un poco es que, voy a decir una palabra más psicoanalítica, que eroticen, que se relacionen de manera deseante con un fragmento de saber. Es decir, que puedan contactar el sujeto con el saber, que no esté desvinculado. Es decir, se los digo un poco así a los alumnos, cuando ustedes terminan la carrera de comunicación, se van a acordar de dos o tres cositas que les dijeron sus maestros. Nada más. El cuaderno va a quedar guardado. Y entonces la manera de poderse vincular con el saber en términos psicoanalíticos sería como, me voy a interesar por una cosita de una clase, una frase por ahí guardada, si no me alieno a lo que se supone que el maestro debería, de lo que va a ir en el examen, todo esto. Y a partir de eso uno empieza a construir. Algunas veces lo han querido paliar en el sentido, ha tenido este problema diciendo que haya prácticas profesionales, pero lo vuelven a meter en una figura, es decir, una enunciación que vuelve a despojar al sujeto de su relación con el lenguaje. Y esto es lo que en el fondo está como S2 abajo y como el A, que es el profesor en posición de objeto A, por ejemplo, para poder dividir al sujeto, mostrarle su división y entonces poder hacer trabajar al saber de manera no alienada. Es difícil poder producir eso en un salón de clases, pero se apostaría a algo así desde el psicoanálisis. Bueno, difícil ya aportar algo más al respecto. Bueno, yo lo que creería es, no es lo mismo el saber de la universidad a la ciencia. Incluso eso puede ser, se puede contraponer. La universidad representa ese saber ya constituido. No genera en muchas ocasiones, o puede resultarle incómodo un nuevo saber. Por eso que, cuando hacemos una investigación, tiene que estar fundamentada con el saber anterior. Si ustedes hacen algo totalmente original al respecto, puede ser que no se gradúe. Es lo que de alguna manera le pasó a Lacan en su tesis doctoral. Casi no se gradúa. Eso sería mi comentario. Gracias. Doctor David, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a la psicóloga Laura Nava por permitirnos tener un caballero que expone. Muchas gracias también a Laura. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.